Ven aquí pequeño Sé mayores que no entenderás A partir de mañana yo te pondré pijama Te lavarás las manos como ella te enseñó A partir de mañana ordenarás el cuarto Con todos los juguetes que ya tengo Se tiene que ir, se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele Lo mismo que a ti Se tiene que ir, se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele Lo mismo que a ti Esta noche que no hace pármala Te he hecho un tío Te he hecho un tío Con su blanco vestido Te esperaba a la iglesia Le dijo esa tarde que obré nueve y media Sin embargo este nunca regresó para verla Se quedó en el altar Peorando su tristeza Lo buscó mucho tiempo Lo buscó y lo encontró De casado te digo Pertenezco a tu amor Lo duro con cordura Lo abrazo unos instantes Contesto no me importa De este hombre De este hombre Y de este hombre Supo reconquistarlo Con su amor le murió Y el amor nuevamente No se anunció Poseía su cuerpo Con de mente pasión Y el ciza con su pueblo Y su lugar se olvidó En esa deuda atrasada De ella al fin seguro Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Que el muerto lo quedó Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Que el muerto lo quedó ¡Eso! ¡Hacemos panritas! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche deportivo! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Porque esta noche bailamos! ¡Esta noche! ¡Empezamos a movernos! ¡Caster Pity! ¡Más dale, máster, mándale! ¡Chico de abeguito! ¡Dale, dale! ¡Eso ya me fui al mercado Y me buscaron los maris Pa' que me hagan una sopa Porque esto me lo he comado La quiero bien calentita Junto con limoncitos Me van detrás de un trago Pa' que me haga muy bien ¡Qué buena está la sopita! ¡Qué bien me cayó ese trago! ¡Ale! 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 Mira que estoy temblando mi amor, la cerveza no puedo esperar Si tu compañero voy a morir, dame el sopita mi amor Dame un tranquilo, con limoncillo, para sentirme mejor ¡Ale, ale, ale! Hoy tu me pides, me solicitas, hoy tu me regas, también me ignoras Dente de perdón, dente de perdón Hoy tu me pides, me solicitas, hoy tu me regas, también me ignoras Dente de perdón, dente de perdón Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para perdonar Con mala intención, con mala intención Porque soy hombre para olvidar que me fallaste Pero ya ves que la vida es justa, pero ya ves que la vida es justa Ahora tu interés eso me gusta Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para olvidar Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para olvidar Al fallarle, a la inocencia de mi amor Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para perdonar Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para perdonar Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para perdonar Ahora, ahora hay otra en mi corazón Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para perdonar Yo no soy Dios para perdonar, yo no soy Dios para perdonar Gracias por ver el video.